Ya les había comentado, tiene una muy buena ejecución y eso lo hace elevarse en el podio. Hay que esperar el puntaje del argentino, pero estamos súper ilusionadas, Karen. ¿Tú dices que no hay que esperarlo? No. ¿Ya podemos anticiparnos? Sí. ¿Lo dices tú? Lo dice la Karen Vittner. A ver. Así me la chuntaré. ¿Lo digo? Anticípalo. Dilo, sí, sí, hay permiso. Debería ser oro para Tomás y plata para Juan Pablo González. ¡Qué maravilla el momento que estamos viviendo!